Tan solo porque ya va queriendo a su pueblo Y al salto la bandera de su Andalucía Seguro que la mano que abre con el gatillo No importa de qué lado ni de qué partido Es una mano sucia de alma recogida ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Señalaron con sangre la fiesta de los Andalucía Con un asesinato que nada conduce Es lo que enunciaremos a nuestra autonomía Andalucía te ha cometido Los ríos tuyos, tus curias, tus peces Los malagueños que llorarán siempre Y nunca te olvidarán José Manuel Caparrón, tú, tu bandera blanco y verde Ahora que nadie te apunta Juegará en el cielo azul En el ruso de la mano Y a la estrella que da la luz ¡Gracias!